El festival de San Sebastián se despide con la gala de clausura y un repaso a lo mejor de esta edición mañana a las ocho y media en la 2 y después una de las películas premiadas el año pasado. La tercera esposa. Ambiciosos, despiadados, astutos. Levantaron el mayor imperio del crimen. Los orígenes de la mafia. Nueva York. Mañana a las ocho y media en la 2. Mi abuelo le decía, no harás nada en esta vida. El éxito de un humorista diferente. Fue un buen nacional. Llegó un momento que yo veía más a mi padre por la televisión que en casa, ¿no? El declive de un hombre atormentado. Realmente era muy frágil y muy vulnerable. Yo creo que a Eugenio se lo ponga a España. Olga. Sus musas. Esto lo hizo usted. No. Ustedes. ¿Sabes qué, papá? Olvídate de ni. Y de mamá. Su vida. No estoy preparado para morir. Su muerte. Genius Picasso. Final de la serie. El lunes a las diez en la 2. Vuelve cómo nos reímos. ¿Y con quién mejor que con un maestro? Eugenio. Es un genio. Eugenio. Digo, este plátano está hablando. Pues dígale que se calle. Llora con alegría que me caracteriza. Tan serio como divertido. No me río de janeiro. Qué amable. El genio de Eugenio. ¿Cómo nos reímos? Nueva temporada. El martes a las diez en la 2. Componer. El sonido de una guitarra. Una partitura. Intentarlo. Intentarlo no. Conseguirlo. Un single. Un single tuyo. Nuestro. Un estadio lleno. Reír. Gritar. Emocionarse. Volver. Operación Triunfo 2020. Empieza el casting. Cuando la actualidad se acelera, Radio Nacional de España avanza contigo. Nos acercamos a ti para informarte cada día, cada minuto. Pero también para reflexionar y conversar sobre todo lo que te interesa. Información y entretenimiento te acompañarán vayas donde vayas. Más programas, más voces, más colaboraciones. Radio Nacional de España se mueve contigo. Lunes de leyenda en Vivo Superstars. Un espectáculo con sus mejores canciones. Los Lunes y Lucrecia se van de gira para que los puedas ver muy de cerca. Lunes de leyenda en Vivo Superstars. La alimentación es clave para tu salud, para tu corazón, para tu cerebro. Por eso este mes con Saber Vivir descubre mis recetas más saludables. Aprovecha las propiedades de los alimentos y disfruta. Este mes con Saber Vivir elige cuidarte con uno de mis libros. Solo con Saber Vivir. Todo lo que querías saber sobre el cine. Sobre el cine. No te atrevías a preguntar. Aquí sigue Días de Cine. Renovado. Absolutamente renovado. Para seguir siendo vuestro programa de referencia. Mirad desde luego. Porque es un programa muy bueno. Os invitamos a acompañarnos en la 2 de Radio Televisión Española. Cada semana. Os esperamos. Os esperamos. Os esperamos. Os esperamos. Imagen del Festival de San Sebastián y reconocimiento honorífico a su trayectoria internacional. En directo, gala de entrega del Premio Donostia a Penélope Cruz. Esta noche, a las 10 y cuarto a la 2. Y después, en Historia de nuestro cine, Extramuros. Premio San Sebastián 1985 a la mejor interpretación femenina. ¡Gracias!